En este especial de Telev1 agradecemos a todos los que nos estén acompañando y como siempre decimos, sienta a través de Facebook, ponga me gusta, sienta a través de Youtube, suscríbase, ayúdenos a difundir toda la verdad primero, que es un gran esfuerzo que hacemos a través de este medio de comunicación. Como habremos visto en el inicio del programa, lo dedicamos exclusivamente al Día de la Raza, 12 de octubre. Día de la Raza, que es justamente lo que nos reivindica nuestra unión con la hispanidad, con España, con nuestro acervo cultural. Y por supuesto, acompañado de la cruz, ¿no es cierto?, de la evangelización, que fue lo importante en todo nuestro acervo cultural. Pero ¿qué pasa? El 12 de octubre se conmemoraba en todos los países iberoamericanos como un momento histórico en que la Europa Occidental arribó por primera vez al continente americano. Y desde el año 1917, por decreto del entonces presidente de la nación Hipólito Yrigoyen, se recordó esa fecha bajo el nombre del Día de la Raza. Inclusive hay monumentos en la ciudad de Buenos Aires. La constitución de 1994 comenzó a hablar sobre el tema de los derechos. La igualdad reconoce la preexistencia étnica y cultura de los pueblos indígenas argentinos, garantizando, entre comillas, el respeto a su identidad y derecho a una educación bilingüe intercultural. ¿Qué pasó? En el año 2007, el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, el INADI, que hemos hecho un programa aquí con Cristian Rodrigo sobre el INADI como policía del pensamiento, presentó un proyecto, el INADI, recordemos que el INADI es fundado por la DAIA, la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas. presentó un proyecto por el cual se proponía cambiar la denominación de esa fecha del Día de la Raza por el Día de la Diversidad Cultural o Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Esta iniciativa llevó un decreto número 1584 del 2010 emitido por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Todo esto lleva a que nosotros queremos reflexionar como canal nacional, como canal argentinista, como canal que reivindica nuestro rey hambre, hispano, criolla, o vamos a llamarla mejor indoamericana, indo-iberoamericana, vamos a hacerla bien completa y católica, porque toda hispanoamérica fue fundada con la evangelización, con la cruz de Cristo en nuestra América. Y eso fue lo que dio la fundación y la función del ser americano. Vamos a tocar este temita, que es un poquito urticante, pero que merece que lo toquemos por lo menos en unos pocos minutos. Y para mí es un placer presentarlo a Patricio López, periodista e investigador cultural, investigador histórico, llamémoslo, y experto en la hispanidad. Así que gracias Patricio por estar aquí conmigo. Gracias por invitarme y es un gusto nuevamente estar acá en Telev1. Pero para nosotros es un placer tenerte. Y quisiera que me digas, Patricio, entre todos estos cambios que hemos mencionado directamente, inclusive el Ministerio de Desarrollo Social invita a reflexionar y nos hace reflexionar como si fuéramos culpables de algo pasado. Como si estos casi 522 aniversarios del descubrimiento de América fue denostados del mundo indígena. Bueno, la dirigencia política nuestra, me parece, le gusta crear un sentimiento culposo a todos los argentinos. En España ocurre lo mismo. Sobre todo es muy fuerte después de la Guerra de Malvinas. La idea es que no sintamos orgullo de nada, que aborrezcamos nuestra historia, que nos sintamos culpables de cosas que no somos culpables. Pero fíjate que nunca se destacan nuestros logros, nuestras glorias, que son muchas, ahora son muchísimas. Sobre eso se tapa. Preguntalo a un abogado de 30 años que te hable de las invasiones inglesas. No tiene la más remota idea. Te mezcla las invasiones inglesas de 1806 y 1807, con la Guerra de Malvinas, con el golpe de Estado, hace una mezcla y resulta que parece que Galtier estuvo en 1806 y Linier se en 1982 y nadie sabe nada. Que Juan Manuel de Rosas era nazi. También, que era nazi y que hizo el golpe de 76, que tampoco era nazi. Bueno, y mezclan todo y hacen una buena ensalada. ¿Es parte del progresismo? Sí, porque se destruye el pensamiento. Hay un no pensamiento, hay un vacío de inteligencia. Yrigoyen es muy claro. Él rescata esa fecha y se convierte en la fecha de asunción de mando presidencial. Yrigoyen rescata todos los valores de la hispanidad. En el fondo somos eso. Y Perón lo continúa. Perón tiene un discurso excelente sobre la hispanidad. Y cuando se habla del día de la raza, que ahora lamentablemente se cree que es un concepto racialista, moderno, genético, y no tiene nada que ver con eso. Perón hace referencia a la estirpe. Esa estirpe fundadora, adelantada, que fue capaz de llevar una civilización por todo el mundo. Porque, a ver, hay que largarse en 1492 a la tierra incógnita, al mar incógnito. Se suponía que iban a llegar a Asia, pero nadie tenía muy claro nada. Se supone que Colón tenía algunos mapas escondidos y demás, pero en el fondo eran todas presunciones. De hecho, Colón llega a América y se suponía que había llegado a las Indias. Y él haciendo mediciones, cuando vuelve, que el hermano le pregunta, pero ¿cuál es tu angustia? Que creen que llegué a las Indias y creo que me topé con otra cosa en el medio. Entonces, es hasta varios años después, cuando se logra llegar a los mares del sur, o sea, al Pacífico, que se crea el reino de Darién y demás, que se dan cuenta que era un continente en el medio. Pero había muchísimas dudas al respecto. Entonces, cuando me hablan de la Constitución de 1994, el tema de la ley que es el día de la diversidad cultural y demás, tratando de denostar el carácter hispano-católico que nos fundó, es una manera de denostar toda nuestra tradición. Lamentablemente, los legisladores nuestros no investigan ni consultan investigadores ni historiadores serios, que Argentina los tiene y muchos, ¿no? Se comen, como digo yo, un pan Felipe, hacen la historia de la piña, porque en realidad pecan de ignorantes. Yo creo que si tomás un examen de historia argentina y hispanoamericana en el Congreso de la Nación, entre diputados y senadores, salen con menos cuatro de calificación. ¿Vos sabés que...? No encontrás legisladores intelectuales, como digas, pero mirá que hombre... Son cada vez más ignorancia. Esa ignorancia en el mundo político, especialmente legisladores, y por supuesto una gran ignorancia en el mundo de los medios de comunicación. Los periodistas, por lo menos antes, eran investigadores. Hoy los periodistas chapucean de acuerdo a las órdenes que le manda el mandante o la corporación que tiene del turno. Sea del Estado, sea privada, ¿no? Pero vos sabés que acá tuvimos, hace unos tiempitos atrás, tocamos el tema de 1492, Fin de la Barbarie, Comienzo de la Civilización en América, que fue un libro que escribió Cristian Rodrigo. Y después también estuvo el padre... Y que es excelente. Claro, y que también estuvo el padre Olivera, que dijo, escribió otro libro que se llama No te la cuenten, que hablan de las leyendas negras de América, especialmente de los españoles, porque acá hay una tendencia moderna, como bien dijiste, entre el progresismo y todo, que hay que denostar todo lo hispano, todo lo que venga de nuestra raigambre. Inclusive España ya está autofragilándose de su propio... España está en un estado de suicidio enloquecido. Sí, 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 es tremendo. Pero bueno, nos contaba Cristian de lo que fue, qué es lo que se encontraron los españoles en América. No digo exactamente Colón, porque creo que no encontró en las islas del Caribe tanta hostilidad. No, encontró alguna tribu ahí, pero... No había hostilidad. Pero sí, cuando tocan América es otro calibre. Allá entran en México y perciben todo este fin, ¿no es cierto?, de una era azteca, maya, ¿no es cierto?, muy difícil, donde en pocos años podían llegar a, según las investigaciones de Cristian, iban a autoeliminarse. Y el Imperio Azteca tenía un proceso de sacrificios humanos permanentes, ¿no? Llegaron a matar mil o diez mil personas en un día de sacrificios humanos. Hubo un caso, creo que fueron 70 mil, si no me equivoco. 70 mil en una semana, creo que fue, en un acto, digamos, religioso. O sea, que estamos hablando de una perversidad entre ellos mismos. Pero de esa llegada de los españoles a América, cuando ven todo ese escenario, vos en tus investigaciones, ¿cómo también las podés transpolar? Digamos, hoy en día, para que la gente entienda que... Bueno, primero habría que entender que acá, a ver, acá no había estados preexistentes. No es que vino una España que todavía no existía como tal y que invadió un país. Es decir, América no es Irak invadido por Estados Unidos o Polonia invadida por la Unión Soviética. Es otra realidad. Acá había centenadas de tribus dispersas. Se calcula que llegó a haber 500 lenguas. Y esas lenguas eran ágrafas. No sabían escribir sus propias lenguas. Entonces, esas lenguas pasan a papel escrito gracias a las congregaciones religiosas. Sobre todo los franciscanos, los dominicos, luego los jesuistas. Son los que empiezan a crear los diccionarios de todas esas lenguas. Pero, y a su vez, esas lenguas representaban a distintos pueblos que estaban enfrentados entre sí. Entonces, acá no había una política homogénea. Y España lo que hizo fue darles un carácter homogéneo que les permitió a todas esas tribus empezar a entenderse, a compartir. Y a mezclarse y a unirse. De hecho, España se mezcla con el nativo. Entonces, no es que hubo acá genocidios. Es cierto que a veces, cuando hay dos pueblos que se unen, a veces hay enfermedades que se transmiten. Eso sí, por supuesto, provoca. Pero, por ejemplo, a veces en Puerto Rico se decía que había desaparecido una tribu de los taínos. Los taínos se habían casi desaparecido porque nueve de cada diez hombres habían muerto en guerras con otros indios. Entonces quedaban nueve mujeres libres que se casaban con españoles. Entonces se fueron mezclando y quedan muy pocos taínos. Creo que quedaba una minoría en Cuba y una minoría en Puerto Rico. Pero eso no fue un genocidio. Fue una situación natural. Como en España, ¿quién tiene sangre visigótica, pura? Los pueblos se unen. ¿Hoy qué tendríamos que hacer? ¿De no estar a los aztecas, a los mayas o de repente a los incas? No, hay que entender cómo eran. Y evidentemente España logra no solo civilizar, sino que nos permitió un idioma común y una religión común para todo el continente. Y eso evitó muchísimas guerras. Porque si vos te fijás, cuando termina la Edad Media, se empiezan a crear los estados nacionales en Europa. Se crean a partir de los idiomas. Es decir, cuando desaparece el Imperio Romano, las lenguas más latinizadas empiezan a tomar carácter propio. Entonces el francés toma el carácter propio, el rumano, el portugués, el español y el italiano. Y las lenguas más alejadas del Imperio vuelven a sus lenguas nativas. Las lenguas sajonas. Y por eso son más pobres. No hay muchos filósofos de noruego. Son lenguas mucho más endebles. Las lenguas de pensamiento, por lo general, han sido las lenguas derivadas del latín. Lo cual ha llevado también a tantos enfrentamientos. En cambio en América no. Fíjate que hubo pocas guerras entre nosotros. Y las guerras han sido incentivadas muchas veces de afuera. La guerra entre Bolivia y Paraguay fue un tema de petróleo. Las guerras entre Bolivia, Perú y Chile también. Es por el tema del guano. Pero no hubo grandes enfrentamientos. Hemos tenido una mayor unidad. Y de hecho, ¿qué diferencias hay entre uno? No hubiéramos mantenido toda la geografía hispano-criolla de una misma lengua en toda América. Claro. Por eso, fíjate que se ha buscado la destrucción de nuestra identidad. Me acuerdo que en Roosevelt, creo que decía, el presidente norteamericano, creo que todo Roosevelt que estuvo acá, dijo, hay que impedir que la Argentina y toda América se mantenga unida y para destruir la unidad hay que destruir la identidad católica. Entonces, la cantidad de sectas que vienen, que vienen de Estados Unidos. Por eso, a veces yo no entiendo cómo... A veces es un argentino, bien criollo. A veces es un argentino que es hijo de alemanes o hijo de ingleses, que bueno, sea anglicano, sea luterano, lo entiendo. Pero hay argentinos puramente criollos que se meten en una secta evangelista. Eso es lo más antinacional que pueden hacer. Porque directamente se va en contra de la identidad nacional. Y la religión no es una religión... A ver, acá hay otro error, ¿no? La constitución de 1853 planteaba la evangelización de los pueblos aborígenes. Y uno dice, ¿y por qué hay que hacerlo? El catolicismo no es la religión de los blancos europeos. Sí es cierto que la población blanca, europea, católica, construye occidente. Pero ahora viene del Medio Oriente. Yo presumo que los primeros apóstoles serían personas con la piel típica de los... De los pueblos de Medio Oriente, que no son blancos. Entonces, hay mucho de ideología en todo este tipo de situación. Una ideología que busca la destrucción de la identidad nacional. Porque si nosotros pensáramos los parecidos que tenemos entre nosotros, podemos replantearnos justamente una nueva confederación de estados. Nosotros en los últimos 200 años nos hemos dividido en 8 estados. Y si querés, en algún momento nosotros formamos una unidad con... Desde Colombia, Ecuador, Perú, Chile, el Alto Perú, que es Bolivia, Paraguay, la Banda Oriental y nosotros, y Guinea Ecuatorial en África. Y todo eso se fue desmenuzando. Si realmente nos planteáramos, en base a nuestras identidades comunes, volver a ser un Estado común y seremos un Estado poderoso. Sin duda, sin duda. Bueno, era la gran América, ¿no? La patria grande que hablaba tantos como las Rosas también y tantos otros. ¿No es esta patria grande semántica, frívola, que plantean hoy en día? No, que tiene... Yo creo que no hay ningún tipo de similitud entre una cosa y la otra. Ahora la Constitución está en el 94, dice rescatar las lenguas aborígenes. Las lenguas aborígenes se habían cargado la Iglesia. Fueron los procesos independentistas que prácticamente empezaron a abolir las lenguas originales. Y así fue el desastre que se hizo y los resentimientos que se crearon. Pero en realidad... Y además el tema este de la hispanidad. No es un concepto... Porque uno lo ve como un concepto derechoso, de catolicismo ultramontano. Fíjate que Manuel Ugarte, que era socialista, él planteaba una Hispanoamérica unida. Pero Perón también lo planteaba desde otra posición. Pero incluso vos sabés que hasta León Trotsky, un día hablando con socialistas argentinos, le dijo, es imposible una revolución socialista en América, porque ustedes son un solo país y vivían 25 estados. Traten de unificarse, desarrollar un capital nacional y después hagan la revolución. Y lo decía Trotsky, fíjate que está en la otra punta del perfil, del arco ideológico. Pero es cierto que la identidad hispanoamericana está dada básicamente por la fe y por la lengua. Vos sabés que según el gobierno nacional, el 12 de octubre debe ser un día de reflexión histórica y diálogo intercultural. Y si alguien dice esto, deja atrás, qué sé yo, los excesos, el proceso de la conquista de América. En fin, hubo en algún momento que se atentara, por ejemplo, vamos a hablar de nuestro país, en realidad porque es donde guadañan el día de la raza. ¿Hay algo que nosotros nos tengamos que sentir culpables contra alguien, contra un mundo aborigen, originario, llamémoslo entre comillas, como para decir, no tiene que existir la raza, o la raza implica solamente la española? No, mirá, habría que... Puede diversidad, porque es una cosa, porque si hablamos de raza, son diferentes razas. Por eso te decía, sería bueno que los políticos reflexionen. ¿Cuál era la actitud de los pueblos aborígenes, incluso antes de la independencia? Muchísimos habían accedido a títulos de don y títulos nobiliarios. Muchísimos, sobre todo en Perú. Bueno, todos tenían, como decir, de don y nato. Sí, pero a los caciques se les había otorgado títulos, blasones y escuelas para sus hijos. Y tierras reconocidas y tierras con una fuerte autonomía, donde estos caciques, muchos de ellos ennoblecidos, tenían directamente autoridad. Todos esos derechos se van perdiendo a partir de 1810. Y vos tenés, por ejemplo, la población charrúa que estaba en la banda oriental, fue masacrada después de la independencia, en un proceso de sistemática masacre, a punto de estar que los últimos fueron llevados a Bélgica y expuestos en un zoológico. Fue todo un escándalo cuando la población belga, al descubrir que eran seres humanos, se quejó y fueron liberados. Y algunos de ellos quedaron. ¿Quiere decir que la república, o la democracia, entre paréntesis, trajo esos enfrentamientos? Los movimientos independentistas acabaron con, primero acabaron con los derechos de todos ellos, acabaron con las propiedades de los indígenas sobre la tierra. Pero vos tenés, por ejemplo, en 1806, cuando se produce la primera invasión inglesa, después del triunfo del 12 de agosto, el día de la Reconquista, un tiempo después se estaba analizando en el Cabildo, preparar un ejército para una posible nueva invasión. Y llegaron 16 caciques al Cabildo de Buenos Aires. Piden hablar, y uno de ellos, habla en nombre de todos, y dice, reprochamos a nuestro buen rey soberano, don Fernando VII, que no nos haya convocado para echar a la basura inglesa. Y ofrecen 30.000 indios y 6.000 caballos, que actuaron en la defensa de la costa. Algunos dicen que hubo una carga de caballería sobre las tropas de Whitelock en la segunda invasión inglesa, una carga de caballería indígena. Pero ellos mismos reprochaban en lo haber sido considerados. Y de hecho, cuando se produce la guerra de la independencia, vos tenés que, el ejército realista estaba formado casi todo por indios voluntarios, que siguieron luchando hasta después de la batalla de Ayacucho, en 1826, en la de Chiloé, en 1832, en Colombia. Y algunos se fueron a España. No te olvides que había también nativos criollos, algunos ya con sangre indígena, que participaron, por ejemplo, en la batalla de Trafalgar. Hay proto-argentinos que lucharon por el rey de España en la batalla de Trafalgar, mucho antes de 1810. Entonces, las cosas no son tan como se dicen. En realidad, ese pueblo aborigen era profundamente defensor de la tradición hispánica. Hay un periodista mapuche que dice, al comienzo, como todos los encuentros entre culturas, hay choques. Nosotros, el primer choque que tuvimos con los españoles, sobre todo los mapuches, fue un choque violento. Pero fueron los españoles los que nos permitieron, por ejemplo, pasar a papel nuestra lengua y salvarla. Son los españoles los que nos enseñaron a edificar viviendas, hospitales y escuelas. Así que, en realidad, a pesar del primer choque que tuvimos, debemos agradecerle a España. Y sí es cierto que hubo en un momento, en el siglo XVI, en la zona de, podemos decir, Centroamérica, en algún momento en el Perú también, algún abuso de algunos encomenderos. Siempre pasa eso. Pero, a ver, Juan Manuel, no tenemos abuso de nuestros concejales, legisladores, gobernadores. A Presidente de la República. Claro que, viste, y tenés uno que dice, si no te gusta que yo use el avión, para que vaya a salir con mi novia, el avión de oficial, para que salga con mi novia, presenta una lista y presentate de candidato. Eso directamente es un insulto, es una burla. Claro, que lo usen los hijos, o gasten el dinero, o hagan pactos secretos con las empresas, de acuerdo a la autoridad que tienen como Estado, pactos secretos, que se lo quebró, esto que se firman, o la deuda externa, o tantas otras, o las miserias. Que malgasten el dinero público. Le hicieron un falso diario Clarín para criticar a sus opositores, y eso fue, es dinero que sale de la ANSES, sale de nuestros bolsillos, no es que sale de la nada eso. Entonces, por supuesto que hubo. Ahora, fíjate que hay un abuso de unos encomenderos, y el informe que le llega a Carlos V, fue escrito por un aborigen totalmente alfabetizado, ella era un hombre docto, que lo escribe en un castellano perfecto del siglo XVI, donde hace un relevamiento de la situación. Lo que se había hecho bien, lo que se había hecho mal, los problemas que había. Llega a Carlos V, y Carlos V frena la conquista, y envía una comisión para investigar qué era lo que estaba ocurriendo. Y en algún momento, algunos otros también quisieron abusar de los indios, esclavizarlos, y decir, hasta plantearon que no eran seres humanos. Entonces, Carlos V hace intervenir a la Santa Sede, se produce lo que se llama controversia de Valladolid, donde se analiza el tema, son seres humanos, y es la iglesia la que sale en defensa de los pueblos aborígenes, y le pone un freno a los encomenderos. Ahora, estas cosas se corrigen, luego alguien la trampea, se vuelven a corregir, es el devenir de las civilizaciones. Además, no te olvides que los reyes, por ejemplo, Isabel la Católica, su testamento es fantástico, en defensa de los pueblos de América, pero muchas veces era traicionada por funcionarios, eso ocurría. Eso es inevitable, también, aparte de la distancia, de la comunicación, hasta que llegaban los mensajes, Si en una empresa, al presidente de una empresa le hace una trampa a un empleado subalterno, y es una empresa, en un estado todavía hoy, a pesar de que el presidente puede levantar el teléfono y llamar a hacer conferencias con cuatro gobernadores, si quiere, y ocurren trampas en niveles intermedios, este tema de genaje, en el siglo XVI, las cosas ocurrían. Vamos a ir a un pequeño corte, vamos a seguir con Patricio Alonso, y ver también esta disparidad, si el mundo hispano, que tanto está obsesionado el progresismo kirchnerista hoy en día en la Argentina, tiene similitudes con el mundo portugués, porque son tratamientos con el aborigen, creo que bastante distantes. Vamos a ir a un pequeño corte y volvemos enseguida. ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a seguir aquí en este especial de Telebunos 1492, con Patricio Lons. Patricio, te preguntaba en el bloque anterior, las diferencias entre el mundo llamémoslo si lo groseramente de abusos que tanto acusan España o los españoles en América con respecto a los aborígenes o los negros ¿qué disparidad o qué similitudes o qué comparaciones tenemos con el mundo portugués o anglosajón por ejemplo bueno mira, la leyenda negra que está tomada el mundo anglosajón es el que más jode en meter acá en nosotros esta culpa contra España sería bueno que los anglosajones recuerden que cuando ellos pisaban un continente no dejaban a nadie vivo la única India que dejaron fue Pocahontas que incluso vos sabés que es una historia robada en realidad es un español Juan Ortiz un sevillano que es salvado por un aborigen y ella lo rescate y se lo lleva a otra tribu y en esa tribu vive 10 años aprende las lenguas él le enseña el castellano a los aborígenes él le transmite la religión y civiliza a un pueblo pero si no ellos no dejaban tierra hacían tierra arrasada fijate en Australia en Australia fueron juntando los aborígenes en la península de Tasmania y los masacraron a todos quedaron muy poquitos quedan una minoría de nativos en Australia pero es un pequeño porcentaje en la India mataron de a decenas de millones por hambre fomentando enfrentamientos utilizándolos como tropa los indudios se salvaron porque eran era una población millonaria pero era una región en realidad muy habitable en reinos contrapuestos en China en China metiendo el opio murieron millones de chinos en África acordate las guerras contra los Zulu fueron guerras de masacre entonces en realidad Inglaterra donde pisó trató de dejar el terreno sin gente y de alguna manera fíjate que ocurre hasta con nosotros fíjate todos estos acuerdos mineros porque en todas las provincias mineras aumentó tanto el cáncer porque se fomenta la destrucción de la familia que la gente no se case que no tenga hijos y los tiene que los aborte de distintas maneras entonces nosotros tenemos una población casi estancada en cuanto a cantidad de gente para el territorio que tenemos que políticamente llamémoslo políticamente económicamente y estratégicamente en ese año lo que aumentó de población argentina es una población de inmigración no calificada incluso de pueblos que no tiene nada que ver con nuestra historia y nuestra tradición ¿no es cierto? y que genera choque genera delito y de hecho si uno le pregunta los informes a la policía federal hay barrios donde se sabe que el delito está manejado por bandas de determinados países ¿no es cierto? entonces España es al revés al contrario se fue integrando los ingleses para tapar sus culpas crean la leyenda negra junto con los holandeses hay un holandés que plantea todo este tema y hace un libro con dibujos de mostrar a los españoles cometiendo carnicerías aquí y allá entonces que eran por lo general las carnicerías que los holandeses cometían también o que los ingleses ellos tenían letra propia para inventar leyendas y los portugueses sí eran esclavistas en Castilla el tema de la esclavitud fue algo que Isabel la Católica lo fue reduciendo hasta terminarlo Fernando el Católico terminaba haciendo siempre lo que quería Isabel la prueba es tan pocos negros que hay en Iberoamérica ¿no es cierto? fuera de Portugal fuera de Brasil Brasil que es Colombia portuguesa y después tenés negros en las colonias inglesas como por ejemplo Jamaica y Colombia también Colombia hay también un poco acá vinieron pocos acá también la iglesia era un freno moral y después algunas congregaciones los educaban los alfabetizaban medio en secreto pero eso fíjate que en las invasiones inglesas se crean los regimientos de pardos y morenos que lucharon con fiereza contra el inglés y básicamente por una cuestión religiosa estaban totalmente cristianizados sabían que los ingleses eran protestantes y lucharon con ferocidad contra ellos pero hubo pocos después algunos murieron ahí otros mueren en la guerra de independencia en ambos bandos y también la fiebre amarilla sobrevivieron un poco una mayor cantidad de población negra en Uruguay en Uruguay que es donde no lleva la fiebre claro y que se ha mezclado ¿no es cierto? más bien en Uruguay tenés más bien población mulata ¿no es cierto? que forman parte de la sociedad pero los ingleses los holandeses los portugueses fomentaron esta leyenda negra lo peor de todo es que los españoles los argentinos hemos comprado este cuento sin sentarnos a pensar a ver ¿a quién beneficia si yo denosto mi historia? primero me tengo que poner a plantearme eso son un poco estos piña y todos estos que terminan trabajando en el fondo siempre han terminado trabajando para los ingleses de alguna manera que han buscado la desunión permanente entre los pueblos de América incluso este acercamiento que hay hoy en los pueblos estaba en base a conceptos más ideológicos que culturales ¿no es cierto? y tampoco se logran grandes concreciones porque se va a decir bueno desde el Mercosur a fecha en 30 años hemos logrado borrar las fronteras y tenernos una moneda única y una política económica en común y una política militar en común bueno podríamos decir que hemos tenido algún resultado pero creo que han sido más bien escasos el Mercosur es un sistema de conflictos ¿no es cierto? donde nosotros hemos reducido nuestra capacidad industrial y es curioso este ataque en grosajón sobre el mundo hispano ¿por qué no lo ve por ejemplo si alguno visitó Washington en el monumento de Lincoln o el monumento de Jefferson que tienen estas grandes placas a los costados del monumento donde habla del hombre las libertades que se yo el reconocimiento la interconexión con Dios ¿no? bien iluminista ¿no es cierto? pero lo curioso es que ellos hasta hace 30 años los negros no tenían acceso a los colectivos ni a los baños públicos viste tenía que haber baños para negros colegios para negros es decir en los transportes públicos hasta hace poquito los holandeses ¿no es cierto? en Sudáfrica bueno y me haces vos lo nombraste a Lincoln y a Jefferson ellos eran esclavistas también o sea Lincoln antes de la presidencia él tuvo esclavos luego bueno toma la bandera de la esclavitud pero la guerra de esa decisión tampoco fue por el tema de la libertad de los negros había otros intereses había dos modelos en disputa dos modelos económicos si no nos explica por qué hubo negros en el sur peleando de defensa del sur ahí hay algo claro hay algo que no se entiende y Jefferson tuvo hijos naturales con mujeres de raza negra ¿no es cierto? es más algunos de sus hijos por un tema económico él mismo los vendió y después bueno es un pro hombre de los Estados Unidos ¿no? pero pongamos las cosas en su sitio acá ese tipo de villanianos llegaron a ocurrir no tuvimos un Juan Maldarrosa con esclavos o que bendice a sus hijos hizo que un Juan Maldarrosa no estuvo hijos naturales pero de alguna manera trató de protegerlos pero es el mayor ejemplo de acercamiento al mundo aborigen sí, por supuesto por supuesto sus campañas en el desierto su... y mirá que la campaña en el desierto de la Rosa fue... al mundo civilizado fue brava pero se ponía de acuerdo la vacunación antivariólica se vacunaba a los indios se vacunaba se enseñaba a trabajar la tierra se le enseñaba a comer vacas porque comía caballos se le enseñó a prever porque comían el mundo aborígenes reservaba su comida en el día después se le iba a casar de acuerdo a la necesidad del hambre que tenía como los animales entonces se gesta toda una cuestión de prevención y de alguna manera se lo incorpora al mundo del trabajo para que puedan trabajar su tierra producir es decir ocuparse en algo sin tener que atacar a otros bueno y después lo que hace Rosas es el concepto castellano de los pueblos porque el liberalismo tiene un concepto es el pueblo el pueblo es como una entelequia que tiene que votarme a mi que soy parece ser que soy el único iluminado y que le dice todo lo que tienen que hacer en cambio los pueblos era el concepto castellano por lo cual había que respetar las características de cada lugar y Rosas lo hacía con los aborígenes y que luego terminaron en buenas relaciones ellos lo protegían ¿no? protegían todo el saqueo que hacían o los malones que atacaban las entradas por eso fíjate que a ver el imperio español como tal no existió nunca lo que existía era la cristiandad hispánica que iba creando reinos por eso tenías el reino de Chile el reino argentino en la recopilación de las leyes de indias que lo hace un potoseño habla de mi patria argentina cuando era un concepto que se suponía que era nada más que para la gente de Buenos Aires ¿te acordás? era un nombre para una región los porteños eran los argentinos pero fue un nombre que de alguna manera también se tomaba en el interior y los distintos pueblos de América eran distintos reinos tenés el reino de Quito el reino de Perú incluso cuando Felipe V es coronado rey de España los peruanos lo coronan como vigésimo segundo emperador del Perú entonces todos estos reinos tenían sus autonomías y respetaban sus características porque además la teoría es que el imperio español era transversal de norte a sur entonces iba cambiando de clima de flora de fauna y se tenía que ir adaptando y además lo impulsaba el espíritu evangelizador es cierto a ver los encomenderos las personas que digamos incluso los adelantados venían con con intenciones pecuniarios obviamente de conquistar riquezas pero no podían escapar al carácter cristiano civilizador mira una guerra común la gente que escapa de la guerra escapa por desesperación pero también escapa por una mejor vida una prosperidad por tranquilidad nadie se mueve de un lugar a otro si es próspero en un lugar se traslada si no hay prosperidad y trata de buscar la prosperidad la prosperidad acá es un ejemplo permanente los argentinos nos hemos materializado nos importa ahora más la plata nos importa más saber cuánto tenemos qué tenemos lo material que lo que era lo espiritual que era lo que más predominaba por lo menos en parte en nuestra cultura y esto sí fue variando esto sí fue cambiando y es un poco lo que vos planteas acá había otro espíritu un espíritu evangelizador más allá de ver si había oro, plata o riquezas ¿no? sí, por supuesto ahora y de hecho además de por ejemplo cuando se habla del tema del oro y la plata vos sabés que toda la cantidad de metales que se fueron de América a España en tres siglos es el equivalente de toda América a la producción de un año de la minería peruana y además eso volvía en elementos es decir vos pensás que los aborígenes pasaron de tardar 40 días para sembrar una hectárea a tardar un solo día entonces a los indios les decían a los españoles ¿te gusta el oro? sí, pero yo quiero asadones, quiero arados quiero herraduras quiero caballos entonces con el oro que para el indio no tenía ningún valor económico adquirían los bienes que sí tenían un valor concreto un valor de producción entonces España en esos tres siglos fue creando también cultura y universidades fíjate cuando España se va de acá dejó 25 universidades fundadas cuando Inglaterra le hace la guerra a las 13 colonias americanas no había dejado nada creo que Harvard era una escuela era una escuela una escuela terciaria pero nada más de hecho había colonos norteamericanos digamos ricos que enviaron a sus hijos estudiaron a las universidades de la hispanidad eso existía y existía una industria en ciernes cuando cuando ya España digamos se tiene que ir de América pero deja toda una cultura deja una civilización yo creo que faltó tal vez dejar una dirigencia mejor formada eso puede ser porque también a ver el corte fue abrupto fue una guerra que duró 15 años una guerra que en algunos lugares no fue pedida los perones nunca habían pedido la independencia la independencia se la lleva a la flota del Orcocre la flota británica con todos los análisis que podríamos hacer sobre eso pero a los pueblos también del Caribe el ejército del general Ruck un general inglés con casi 8000 hombres y una flota inglesa armamento inglés y financiamiento inglés bajo el mando de Bolívar pero en realidad es Inglaterra la que opera en la destrucción de nuestra nacionalidad pero en su momento había una unidad muy concreta vos pensás que incluso al comienzo de nuestra historia independiente los próceres eran intercambiables hubo jefes de Estado chilenos que eran de origen peruano uno de ellos que era bello que fue una figura política en Chile era caraqueño Cornelio Saavedra era alto peruano era alto peruano en aquel momento y nosotros formamos un solo Estado pero hubo un famoso gobernador de Salta que era montevideano porque adheríamos a un espíritu de una misma civilización no se podía distinguir un sector del otro porque éramos todos un mismo sector éramos hijos ¿sabes qué? de esa magna cristiandad europea que luego se creía en la cristiandad hispánica y esa cristiandad hispánica es la que nos trae a nosotros un salto del neolítico a la edad moderna vos pensás que en el 1500 1600 1800 los indios todavía vivían en taperas y Roma en el siglo I había creado las termas de Caracal había un trasvasamiento cultural pensás que el 90% de la dieta cárnica y cerealera de América fue aportada por Europa y América le aportó Europa de chocolate y tantas cosas más ¿no es cierto? tantos productos naturales que llegaban de América a Europa pero fue ahí sí hay un intercambio interesante donde nos enriquecimos mutuamente pero lo que no se puede decir es que acá hubo una política de saqueo ¿no es cierto? sino que el oro y la plata se convirtió en universidad se convirtió en arados se convirtió en desarrollo bueno pero ahí está todo lo que dijo claro ¿no es cierto? la universidad la cruza es cierto nuestras diferentes digamos diferencias raciales entre el criollo mulato etcétera ¿no es cierto? además si cuando caminas por América basta verlo basta a la vista a ver esto no es una Europa trasladada sí es cierto España nos trajo como hemos dicho más de una vez la filosofía griega la fe de tierra santa el orden romano y ese coraje español pero después la cantidad de amigos que tenemos con la piel oscura es porque tienen sangre india entonces esto significa que deberíamos considerar el 12 de octubre como una fecha llamémoslo patria sí por supuesto una fecha del día de la raza real sí sí de la raza que es ese concepto de estirpe ese espíritu civilizador por eso cuando algunos decían que había que sacar el momento Colón porque era un pro ser extranjero pero eso es una burrada que hasta da vergüenza repetirla es decir no no por supuesto nuestros ancestros por ejemplo los que tienen ancestros europeos no hubiesen tenido un continente donde refugiarse cuántos que tienen sangre europea que vienen de abuelos de tatrabuelos que vienen escapando de una guerra de persecuciones y demás si Colón no hubiese traído la cruz américa entonces Colón es un pro ser común a todos nosotros el 12 de octubre debería ser una fecha común a toda la hispanidad y como algunos emblemas el emblema de los reyes católicos y deberían estar en cada escuela de nuestro país la Zaspa de Borgoña que es la bandera común con la cual toda América luchó contra Inglaterra incluso debería ser una bandera común yo siempre digo cuando se hace la cumbre iberoamericana además las banderas locales tendríamos que tener la Zaspa de Borgoña y no como algún periodista dijo en el acto del 12 de octubre había aportado la bandera de los reyes católicos y dijo vimos unas banderas raras la bandera de los reyes católicos el estandarte de los reyes católicos una bandera rara pero realmente hay una falta de cultura en los periodistas que da vergüenza decime una cosa como última pregunta sabiendo que la Raya es fundadora del Inadi y Inadi es la creadora de romper con la tradición del 12 de octubre el día de la raza y transformarla en la diversidad cultural yo te pregunto esta cuestión hispánica atenta contra digamos la comunidad judía contra los qué sé yo las mujeres los homosexuales es decir de lo que representa el Inadi ¿no es cierto? claro que el 12 de octubre puede atentar contra el que tenga ganas de sentirse atentado pero a ver el médico Isabel la Católica es un médico judío que trajo la ayudó a alumbrar sus cinco hijos ¿no es cierto? incluso a Juana que es la madre de Carlos I que sería un emperador de la hispanidad entonces este que ella le ofrece quedarse cuando cuando se produce la expulsión ¿cómo deberíamos tomar nosotros esto? me parece que lo que sea no nos ofende que un un X grupo colectividad que ni siquiera es la colectividad son ¿no es cierto? la delegación de asociaciones israelitas en la Argentina mira incluso entre ¿qué tiene que ver ellos aparte los pro ingleses y qué sé yo que siempre están ¿no es cierto? como los mapuches que tienen oficina en Londres y tantos otros que tentan contra nuestra cultura nuestra fe nuestra espiritualidad contra nuestra reyambre contra nuestro territorio es como medio violento mira yo lo que le contestaría a todos es primero que es una fecha común a toda América no tiene por qué nadie sentirse afectado creo que buena parte de los judíos argentinos este cuyos abuelos vinieron escapando de situaciones terribles en Europa han tenido un continente justamente gracias a España han dado la oportunidad han hecho mucho dinero también acá tenemos que acusarlos que son tan criminales como los españoles que vienen a buscar en la guerra de Malvinas hay soldados veteranos que son de la región judía así que yo creo que como decía Evita la leyenda negra fue una leyenda que se escribió para engañarnos y se engaña el que quiere ser engañado ¿no es cierto? si uno tiene ganas de menospreciarse bueno es problema de cada uno pero me parece que tenemos que ver en esto una gran gesta que por supuesto tuvo sus grises sus sombras como lo tiene a ver todo gran desarrollo humano pero digamos la gran gesta de la humanidad fue el descubrir un continente y unir al mundo porque el mundo era inconexo antes de 1492 antes de la gesta de Hernando de Magallanes y Sebastián Elcano no se conocía y España civilizó unió al mundo llevó una moneda que dio prosperidad a todo el mundo acordate que la moneda americana llegaba hasta no llegaba llegaba hasta Asia en Filipinas China Japón circulaba la moneda el real de A8 ¿no es cierto? que ese es el motivo por el cual nos destruyeron y por el cual nos siguen destruyendo porque ¿sabes qué? nosotros en el fondo somos un mercado común el mercado común iberoamericano somos 700 millones de personas si empezamos a pensar en nosotros primero el 95% de lo que necesitamos lo podríamos comerciar entre nosotros ¿no es cierto? sin necesidad de monedas extranjeras de divisas y demás y terminaríamos acercando nuestros valores monetarios y podríamos tener acciones en común yo siempre digo hasta tenemos que tener equipos en común ¿no es cierto? yo siempre digo cuando los Pumas juegan Uruguay tiene pocos juegos de rugby deben ser incorporados debemos tener una selección de fútbol argentino-uruguaya por ejemplo entonces debemos tener un sistema de defensa común un sistema de colaboración para desastre es decir hay un terremoto en México tenemos que hacer 25 naciones con un sistema unificado para ayudarnos para ir a socorrerlos por ejemplo y si hay una guerra y una de las 25 naciones es afectada tenemos que salir los 25 a defenderla si hay un conflicto entre dos de estas naciones las demás naciones tenemos que estar en el medio para impedirlo no tiene que volver a haber una guerra entre Perú y Ecuador entre Bolivia y Paraguay entre Chile y sus naciones límites o entre Honduras y El Salvador entre Honduras y El Salvador una guerra por el fútbol por un partido de fútbol o el 904 bueno eso no puede volver a ocurrir bueno es que a veces las guerras se dan yo no sé si se dan tanto por la guerra del fútbol o la venta de entradas como ocurrió con nosotros en Brasil no es cierto que capaz que alguien se quedó con la plata porque generalmente las guerras son económicas por lo general tienen un trasfondo económico pero nosotros justamente gracias a España en nuestro continente hemos tenido pocas guerras toda guerra es lamentable es cierto pero hemos tenido pocas guerras fíjate que el cambio Francia y Alemania en un lapso de 70 años tuvieron tres guerras durísimas y dos de ellas fueron las guerras más bestiales que sufrió la humanidad ese tipo de conflictos a ese nivel no hemos llegado a tener Patricio muchísimas gracias fue riquísimo el programa por lo menos para hacer trabajar un poco la cabecita te agradezco mucho gracias a todos por haber acompañado a todos ustedes como reflexión en realidad nosotros lo que estamos viendo es que bueno pasaron 522 años del descubrimiento de América hay que denostar todo lo que es español porque el nuevo progresismo cultural kirchnerista pro anglosajón pro extranjero porque no es nuestro nos imponen determinadas leyes como nos han venido sucediendo con la constitución de 94 etcétera pero si lo que vemos que es como algo diabólico como algo como un mal como un diablo que está suelto entonces tienen que confundirnos permanentemente nosotros tenemos que odiar a nuestros antepasados como de alguna manera hacen romper el hilo conductor de la familia si uno odia a su madre odia a su esencia si nosotros odiamos a España entonces rompemos nuestro hilo conductor con nuestra madre patria que nos dio todo más allá de como recién decías algunos puntos que haya podido haber abuso es lógico en una extensión tan grande en diferentes expediciones adelantados hay buenos malos como hay en todo por lo tanto eso puede haber ocurrido pero eso no significa que toda la campaña haya sido terrible ¿no es cierto? que se haya transformado en la leyenda negra donde tenemos que odiar a nuestra esencia de raigambre hispano-criolla ¿no es cierto? eso es como que alguien quiere hacer que esto se corte y si esto se corta nosotros perdemos el quiénes somos todos tenemos la necesidad de identificarnos dónde estamos las madres abuelas tías primos todo de Plaza de Mayo están buscando a sus padres ¿por qué? porque necesitan el hilo conductor con quién era su padre su madre etcétera para poder hilar y cerrar esos llamemos esas baldosas de su propia historia bueno en nuestra cultura pasa exactamente lo mismo de la misma manera que se acusa la España que vino a estafar a llevarse a matar y qué sé yo lo vemos en el día de hoy pero lo vemos trasladar una economía con las grandes corporaciones vemos en las las mineras lo hidrocarbúrico etcétera y vemos las grandes monopolios anglosajones por general anglosajones porque no conozco grandes grandes corporaciones iberoamericanas pero las anglosajonas están repartidas en todo el mundo de las cuales se extrae toda la riqueza y lo podemos ver en nuestro propio país entonces ¿son ellos más antihispanos de lo que ellos alegan contra la hispanidad? es decir ¿qué calibre de categoría tendríamos que ponerlo? ¿por qué por ejemplo nosotros que nunca tuvimos ningún inconveniente ni con nuestra lengua ni con nuestra formación ni nuestra religión ni nada tiene que haber una organización como la DAIA a través de las presiones internacionales creando el INADI para que ataque la esencia de lo que hace a nosotros que es nuestra hispanidad y nuestra religión ¿por qué se hace eco al poco tiempo la Presidenta de la República en retirar el monumento a Colón que es la esencia de la hispanidad en toda América? no es que conquistó solamente en Centroamérica fue y volvió de España sino que gracias a todo esto es debido a Colón si no fuera por Colón no hubiera habido todo esto o hubiera pasado muchos años después pero no hubiera habido ningún glantrosajón ni mundo portugués ni mundo hispano entonces si no fuera por Colón a Colón lo tenemos que venerar nos guste o no nos guste porque no es un problema de gusto es un problema de historia es como hace el gobierno saca el cuadro de Videla podrá gustarnos o no Videla pero Videla es parte de nuestra historia nos guste o no nos guste no podemos borrar así pasó de la misma manera que este gobierno progresista anti-argentino defiende estas cuestiones y trata de borrar de la historia de determinados personajes y perseguir y qué sé yo que es una cuestión parece hebraica porque tiene que ser una guerra perpetua y nunca se tiene que resolver de la misma manera lo hizo el liberalismo en la Argentina anulando nuestra historia de la Confederación Argentina y Rosas era el malo entonces no había no tenía que figurar en ningún lado y por supuesto denostarlo y de la misma manera hoy vamos hacia nuestra historia inicial ¿no? el virreinal la colonia etcétera lo que creemos como argentinos es no tener que prendernos en esto que estas leyendas negras sean un mambo de ello pero que no nos involucren en romper nuestra cultura nuestra forma nuestra educación nuestra fortaleza que es justamente el ser católicos el ser cristianos el ser argentinos el hablar el castellano como idioma de castilla que son nuestros fundadores que tener cariño hacia nuestra madre y el padre porque si no fuera por la madre patria no estaríamos aquí y todas esas esencias que nos hacen a lo nuestro el gaucho el criollo todo eso deriva de la hispanidad entonces no hay que denostar el 12 de octubre es el día de la raza el 12 de octubre es el día de la hispanidad el 12 de octubre es el día de nuestro nacimiento como hombres como criollos como lengua y como Cristo como cristianos entonces no hay que hacer plurito hay que hacer oídos sordos en esto esta pavada que nos quieren ir imponiendo y que poco a poco van golpeando van golpeando van golpeando y nos van perturbando pero esa es la realidad hay que frenar esto y hay que empezar a pensar que nuestra historia no nació en la llegada de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner al poder llevamos casi 500 años de historia entonces en esos 500 años de historia tenemos que honrarla de todas las maneras que sea porque ha sido nuestra esencia espero que esto colabore ojalá que tengamos muchos mensajes por supuesto en críticas y no críticas pero si en las realidades que estamos enfrentando hoy nuestro deber es decir toda la verdad y si podemos decir toda la verdad primero mejor todavía porque esa es la forma de poder generar este contacto con todos ustedes les agradezco por habernos acompañado agradezco a Patricio Alonso que me ha acompañado en este programa y que lo ha desarrollado él también porque yo soy más preguntón pero para mí me ha enriquecido mucho también y ha solidificado lo que en realidad somos nacionalistas católicos y que eso es lo que tenemos que fomentar les agradezco por todos por habernos acompañado y vamos a cerrar algo con este fragmento este testamento de Isabel la Católica que justamente el mundo hebraico llamémoslo presiona para que no se santifique justamente a Isabel la Católica la santa Isabel la Católica este es el testamento y lo dejamos con ellos les agradezco por habernos acompañado y los esperamos en otro ciclo de los especiales de Telev1 chao muchas gracias yo doña Isabel reina estoy preparada para morir estando enferma de mi cuerpo de la enfermedad que Dios me quiso dar creyendo y confesando firmemente todo lo que la santa madre iglesia católica de Roma cree confiesa y predica recibo la muerte como un don singular y excelente de la mano del Señor y después de vivir y morir en esta santa fe católica proclamo mi carta de testamento y postrimera voluntad me encomiendo en manos de nuestro Señor Jesucristo y de su eterno Padre al cual confieso y reconozco que me debo toda por los muchos e inmensos beneficios generales y particulares que yo indigna y pecadora he recibido los cuales sé que no basta mi flaca fuerza para agradecerlos ni como el menor de ellos merece y pido de manera especial que intervenga por mí el arcángel San Miguel el cual quiera mi alma recibir amparar y defender de aquella bestia cruel y antiguo serpiente que me querrá tragar y no me desampare hasta que por la misericordia de nuestro Señor sea colocada en aquella gloria para la que fue criada quiero y mando que mi cuerpo sea sepultado en el monasterio de San Francisco que está en la alhambra de la ciudad de Granada vestida con el hábito del bienaventurado San Francisco en una sepultura baja que no tenga bulto alguno salvo una losa baja en el suelo llana con sus letras esculpidas en ella quiero y mando que ninguno vista luto por mí y que las exequias que se hicieran por mí se hagan llanamente y sin demasías mando que se dé limosna para casar doncellas jóvenes y para que otras puedan entrar en religión que sean vestidos doscientos pobres y que se rediman doscientos cautivos que estuvieran en poder de infieles quiero y mando que si el rey y señor eligiera sepultura en cualquier otra iglesia o monasterio de mis reinos que mi cuerpo sea allí trasladado y sepultado junto con el cuerpo de su señoría porque el ayuntamiento que tuvimos viviendo y que nuestras ánimas espero que sigan teniendo en el cielo según la misericordia de Dios lo tengan y representen nuestros cuerpos en el suelo tras el doloroso fallecimiento de mi hijo Juan contando con diecinueve años de edad de mi querida hija Isabel y de mi nieto Miguel ordeno y establezco e instituyo como mi universal heredera de todos mis reinos después de mis días a la ilustrísima princesa Doña Juana mi muy querida y amada hija primogénita y cuando Dios me lleve sea nombrada reina doy orden de que mis súbditos y naturales les tengan el amor y los sirvan lealmente como al rey mi señor y a mí han servido también ordeno que si cuando Dios de esta vida me lleve mi hija Juana no se encontrase en estos reinos o estando en ellos no quiera o no pueda entender en la gobernación de ellos sea el rey mi señor quien administre y gobierne los dichos reinos hasta que el infante don Carlos mi nieto sea de edad legítima para regirlos y gobernarlos ruego y mando a la dicha princesa mi hija y al dicho príncipe su marido que como católicos príncipes tengan mucho cuidado de la honra de Dios y de su santa fe pelando y procurando la guarda y defensa y ensalzamiento de ella y que no cesen en la conquista de África y de pugnar por la fe contra los infieles y que siempre favorezcan mucho las cosas de la santa inquisición contra la herética pravidad deseo que los príncipes miren mucho por la conservación del patrimonio de la corona real y tengan mucho cuidado de la buena gobernación paz y sosiego de mis reinos y sean muy benignos y muy humanos con subsúbditos y naturales y los traten y los hagan tratar bien y hagan poner mucha diligencia en la administración de la justicia haciéndola administrar a todos igualmente así a los chicos como a los grandes sin excepción poniendo para ello buenos y suficientes ministros pues he sido informada de que algunos grandes y caballeros de mis reinos impedían a los vecinos y moradores de sus tierras que apelasen ante nuestras chancillerías como estaban obligados por lo que tales personas no alcanzaban cumplimiento de justicia y este es un derecho inabdicable e imprescriptible que no se puede apartar ni alienar de la corona real ordeno a mis sucesores examinar si las rentas de las alcabalas son de calidad y si se podrían perpetuar y llevar adelante justamente y con buena conciencia de manera que estas y otras rentas reales se cobren y recauden sin que mis súbditos y naturales sean fatigados ni reciban vejaciones ni molestias encargo encargo a mis herederos que se hagan juntar un prelado de ciencia y conciencia con personas doctas y sabios experimentados en derecho para que vean las dichas leyes del fuero y las compilen en un cuerpo más breve cuando nos fueron concedidas por la santa fe apostólica las islas y tierra firme del mar océano descubiertas y por descubrir nuestra principal intención fue convertir a nuestra santa fe católica y enviar clérigos y otras personas doctas y temerosas de Dios para instruir a los vecinos y moradores de ellas y enseñarles buenas costumbres poniendo en ello la diligencia de vida por ello suplico y encargo que no consientan ni dejen que los indios vecinos y moradores de dichas indias reciban agravio alguno en sus personas ni bienes y que sean bien y justamente tratados mando que este mi testamento original sea puesto en el monasterio de Guadalupe para que cualquier persona pudiera verlo cuando fuera menester y antes de que allí se lleve se hagan dos copias de él y que uno de ellos se ponga en el monasterio de Santa Isabel de la Alhambra de Granada donde mi cuerpo ha de ser sepultado y otro en la iglesia catedral de Toledo para que allí lo puedan ver todos los que de él quieran sacar provecho yo la reina de la Alhambra 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 de la Alhambra